Hola y muy buenas, estamos con el siguiente tip de cómo cruzar. Entonces hoy vamos a hablar un poco más sobre la cara. La cara normalmente la gente pues se pone así de frente, ¿no? Bueno, pues es mucho más interesante si está, si la persona no está mirando directamente a la cámara. Que no digo que está mal porque en ciertas situaciones es mucho mejor mirar a la cámara. Pero hay veces que es mejor que se quede mirando a otro lado, ¿vale? Y algunas cosas que pueden ser malas en relación con las caras. Puede ser por ejemplo, la misma persona muchas veces sabe que tiene ciertos tipos de defectos en la cara. Entonces intenta esconderlos. Pero esto es malo porque la mayoría de las veces no saben cómo hacerlo. Por ejemplo, algunos tienen esta parte con un poquito más de grasa y se queda un poco así. Se llama papada. Papada, vale, papada. Entonces, al intentar arreglarlo pues igual se pone así o algo parecido, ¿no? Entonces, en este caso somos nosotros, es el fotógrafo el que tiene que corregir esto. Y corregirlo pues no es cambiar algo tanto en el modelo como en su propia posición. Como por ejemplo, si quieres evitar que estas partes salgan, pues simplemente si te pones un poquito más arriba, así por ejemplo, pues esta parte no se ve, ¿no? O si esta la persona un poco más fierada, o torcida, de esta manera, ¿no? Y bueno, prácticamente es esto, pensar en, primero, en los defectos, como evitar que salgan los defectos. Entonces, he mencionado antes algo de, de la nariz, que hay gente que puede tener la nariz un poco mal, ¿no? Entonces, si esta de frente, nunca se va a notar. Pero si esta de lado, se va a notar. Y si esta un poco torcida, no se va a notar tanto. Entonces, podemos pensar en, en todos estos aspectos negativos que puede tener la cara, y luego intentar, eh, también sacar los positivos. Por ejemplo, a mi personalmente no me gusta mucho como quiera mi nariz. Entonces, pues yo en las fotos, se que si me pongo así, pues, no me gusta como salgo. Pero mira, si me pongo así un poco de lado, se que es algo mejor, ¿no? Y, eh, de las caras también, hemos hablado de, de retratos. Hemos hecho un video con Daniel Aykari, que hemos usado el reflector. Si, el reflector, el reflector, ese es el reflector, vale. Pero no hemos visto una, otra parte del reflector, eh, que es la medio transparente. En un principio hemos visto esta parte, que prácticamente refleja la luz. Se ve más o menos, ¿no? Esta parte refleja la luz. Y, eh, y se puede utilizar de esta manera, ¿vale? Porque, aunque no sea al mediodía, pues ahora mismo el sol también es, también es bastante fuerte. Entonces, me ilumina esta parte de la cara, y pueden salir defectos, o, o simplemente, solo por la sombra, ya la foto no es tan buena como podría ser, ¿no? Entonces, para rellenar estas sombras, tenemos dos opciones. La primera es la típica, que hemos visto en el otro video, reflejando la luz de esta manera. Se ve, ¿verdad? Se pueden hacer fotos mientras haces, ¿verdad? No fue. Si, dale al botón de la foto. Como habéis visto, esta foto es, eh... Si, sin reflector. Está sin reflector. Claro, este es sin reflector. Y ahora vamos a hacer otra, con reflector. Te enfoco un poco. Vale. Y ahora, esto es lo que hemos visto hasta ahora. Pero, no hemos utilizado otra parte del reflector, que es esta. Es blanca... Es blanca, pero la idea no es reflejar la luz, sino parar parte de la luz. Por ejemplo, si la pongo así... A ver, hazme una foto. Perfecto. Bueno, pues en este caso lo que hace es quitar parte de la luz, de manera que la luz no sea directa, sino difusa. Y la parte de la cara que está más iluminada, pues ahora es menos iluminada. Y la parte que está en sombra, pues no se nota esta diferencia, ¿no? Esta es otra cosa de la que tenemos que pensar. Porque, a veces solo por la sombra, hay partes de la cara que pueden salir peores de lo que son en realidad, ¿no? Y, bueno, no me acuerdo de nada más sobre la cara. Es experimentar y con cara a cara es diferente. Pero los mejores resultados que he conseguido yo son, si la cara en perfil es perfecta, pues un ángulo más o menos como este, ¿no? Y si no está perfecta, pues un poquito menos, algo así. Pero lo que casi nunca me gusta, aunque tengo muchas fotos buenas así también, pero lo que casi nunca uso es un ángulo directo, ¿vale? Hacia la cámara. Eso no me gusta porque no tiene tanta dinámica en la foto. Es demasiado estática, ¿no? Es como ponerte así, tipo carné, como ha dicho Victor, ¿no? Tipo carné. Y si queremos fotos de tipo carné, vamos al estudio que hacen fotos para carné y nos lo hacen. Pero nosotros, como vamos a ser mejores que ellos, pues vamos a tener que experimentar más. Y vamos a tener que encontrar nuestras maneras de encontrar los lados positivos de una cara. Cada cara es distinto, pero en general, las conclusiones a las que he llegado yo son estas. Primero, tener cuidado con las sombras. Luego, un poquito por encima, tiene que estar la cámara, pero no mucho. No estoy hablando de algo así, porque tampoco queda bien. Pero nunca desde abajo. Cuando haces la foto desde abajo de una cara, nunca puede quedar bien, ¿vale? Se ven más defectos de los que realmente existen. Y luego, pues un poco torcida. Un pequeño ángulo de la cara. Y eso es lo que os puedo decir de las caras. Y nos vemos en el siguiente vídeo con más tips. Gracias. Y luego, pues…